y seguimos aquí de fiesta en Espolite 2021 revive en nuestra casita OBM radio y OBM televisión y hablando de casita nos está visitando nuestra querida Liliana Telford desde Santo Domingo República Dominicana Liliana es una pastora una adoradora y hablando de adoración ella viene presentarnos su sencillo que está exponiendo a todos ustedes a través de las redes digitales a través de todas las plataformas que ella misma nos va a comentar Gloria a Dios bendigo la vida de cada uno de ustedes que están ahí en sintonía con nosotros agradecida del Señor porque me da esta oportunidad de venir por primera vez a Espolite a traer nuestra música y para mí es un honor de verdad un privilegio poder estar aquí compartiendo con cada uno Guau Liliana es un honor también nosotros tener aquí a esta hermosa Dominicana y hablando de hermosa también tiene una cuñada que todos la conocemos porque ella no solamente es hermosa por fuera sino por dentro y a través de sus canciones ha tocado muchos corazones estamos hablando de la pastora y ministro de adoración Nancy Amancio es tu cuñada nos estaba diciendo que lindo que privilegio también tener allí una mentora y hablabas que tienes a tu pastor aquí acompañándote como un así mismo mi pastor y mi hermano porque mi hermano de sangre que lindo que lindo Liliana y nos podrías dar un poquito a conocer de una de esas canciones bueno este el tema los temas que estamos promocionando es el tema renacer y así como dice su nombre renacer significa volver a nacer volver a vivir esas personas que han perdido la esperanza que sienten como que ya el propósito no se va a cumplir sabe porque nosotros estamos viviendo un tiempo difícil un tiempo de pandemia donde muchas personas perdieron la esperanza y piensan como que todo acabó que todo terminó pero hoy vengo con una palabra fresca a decirte que todavía hay esperanza renacer volver a vivir hay que remontarse como las águilas en un nuevo vuelo y volver a sonreír y por qué no volver a sonreír aleluya que precioso y podrías cantar aunque sea un poquitito de ese tema claro que sí sí ay qué bueno así que preparados para escuchar esta hermosa melodía en esta dulce voz gloria a dios pero dios me dio las fuerzas para levantarme emprender un nuevo vuelo y volver a sonreír y volver a sonreír y y volví a remontarme como águila en su presencia que transforma y me hace renacer pero dios me dio las fuerzas para levantarme emprender un nuevo vuelo y volver a sonreír y volver a sonreír y y volví a remontarme como águila en su presencia que transforma y me hace renacer 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 me hizo renacer me hizo renacer desde el polvo para su gloria renacer pero dios me dio las fuerzas para levantarme emprender un nuevo vuelo y volver a sonreír y volver a sonreír y volví a remontarme como águila en su presencia que transforma y me hace renacer wow en mi instagram facebook puede suscribirse también a mi canal de youtube en todas las plataformas digitales me puede encontrar como liliana therefore ahí tenemos este vídeo predicas también porque también somos soy pastora y ahí hay predicas las cuales pueden bendecir tu vida de una manera muy especial gracias gracias pastora adoradora liliana amén y seguimos con más aquí en espolit 2021 revive adoradora u Gracias.